Policía de San Juan, ya se cumple el primer aniversario del sistema acusatorio. ¿Qué es el balance que hace usted? Bueno, desde la institución Policía de San Juan, el balance es positivo en virtud de los resultados que se han obtenido, la experiencia que ha sido capitalizada por todos los miembros de la policía y seguramente lo que es más augurioso es el beneficio que se transmite hacia la sociedad y que la sociedad tenga en cuenta que este sistema es más expeditivo, más ágil y por supuesto trae tranquilidad en lo que respecta a la seguridad pública de todos los sanjuaninos. El que dio el puntapié inicial fue el nuevo sistema judicial de flagrancia. Esto viene a acompañar y como dijo usted, jefe, es más rápido la resolución. Sí, flagrancia fue también con mucha expectativa, pero debo destacar la predisposición del Ministerio Público Fiscal quien desde un inicio y con tiempo de antelación capacitó al personal policial y una vez que se puso en funciones o se inició el sistema de flagrancia también tuvimos importantes resultados y lo que viene a complementar este sistema acusatorio que sin lugar a dudas es un verdadero cambio o transformación cultural no solo en el aspecto judicial, policial, sino en toda la comunidad. ¿El sistema de la condena más rápido de lo que es el sistema judicial va a permitir que, por ejemplo, los violentos o la violencia de género disminuya, jefe? Yo creo que sí, que se está trabajando... Esto es complementario con toda la política de Estado, esgrimida del Poder Ejecutivo en la persona del doctor Sergio Uñán, nuestro gobernador, quien ha entendido que la seguridad pública no es solo mérito o responsabilidad de un solo organismo, sino que es una cuestión interagencial, interdisciplinaria y, por supuesto, donde no solo los organismos del gobierno, sino no gubernamentales, deben intervenir para lograr un buen vivir. Gracias, jefe. Gracias a usted.